Y el premio a esta sidra ganadora va para, puntos suspensivos, Cortina. Así que, yo creo que está Tino por ahí, que ya vino por la mañana en el guapo a recibir el premio de la etiqueta. Hoy es tarde, gracias, compañeros. Bueno, Tino, enhorabuena. Muchas gracias. Me imagino que, bueno, que hay una buena... Es una alegría muy grande porque te lo da la gente, ¿no? A ver, yo tengo que agradecer el cariño del público y tal, y además, bueno, que la gente nos valore la sidra. Y esperamos que este año, que hay muy buena cosecha, sea un poco menos de la calidad de la del año pasado, mejor. Esperamos que sea una cosecha de los mejores de los últimos años. Así que esperamos, por lo menos, el año de bien volver con sidra como esta, o un poco mejor. Bueno, porque Tino, uno de cada siete que votaron, votaron por vosotros. ¿Uno de cada siete? Bueno, estuvo bien. No sabía, era un dato que no sabía, pero yo estoy muy contento. Bueno, porque trajisteis 50 cajas de cero, ¿verdad? Fajimos 50, no, fajimos 60. Y nos quedamos, nos acabamos listos, no nos pagamos, no nos vamos a quedar ni una. Claro. ¿A ti qué significa esta... esto hay una oportunidad muy buena para que la gente pruebe lo que hacéis, ¿no? Me imagino. Mira, la fiesta muy animada, a la vez tranquila. Puedes venir, tomar culetes, la gente que gusta la sidra disfruta de ello. Y bueno, animar a que la gente se acerque hasta la villa y pruebe la sidra de todos los llagares y tal. Y bueno, ya te digo. Yo, desde el punto de vista del consumidor y de la gente que llama antes de la sidra, les parece una fiesta guapa. Y más guapa si uno gana. Enhorabuena a los dos. Muchas gracias, sí. ¿Qué destacarías de la vuestra sidra? Bueno, a ver, la sidra nuestra, y es verdad que cada llagar tiene su palu, un poco, una línea. Nosotros no hacemos sidres muy fuertes, no hacemos sidres muy heches. Y eso marca un poquitín, vamos, marca un poquitín la línea de lo que gusta a la gente, que gusta a Cortina. En esta ocasión trajimos la denominación de origen. Hacíamos que era una gracia que hacíamos al público en traer la mejor y lo mejor que tenemos en el llegar. Así lo hicimos y bueno, que nos fijas un guillacubera y hecha con cimbos y manzanas asturianas. Ya ves, la gente, nótalo. Aparte que no, ¿eh? Muchas veces oímos hablar que la sidra no hay como el whisky, que no hay etiqueta negra y tal. Pero sí, al final la manzana asturiana se impone. Y es lo que nos queda para el futuro y ojalá trabajemos en ello. Gracias, muy bien. Pues muchísimas gracias, Silvio. Gracias, Silvio. Felicidades. Gracias a todos. Gracias.